hola chicos bienvenidos a mi canal hoy vamos a ver esta barbie que se llama barbie color rebel y no sabemos si nos va a tocar esta del pandy o esta que tiene un unicornio o esta que tiene una llama con flores o esta que tiene un gatti o esta que tiene un pan muy bonito que acá en esta bolsita tiene una bolsita que sale mucho accesorio azul la faldita esto que es la peluca y acá las ha perdido los tapones no se y mira se le echa con agua fría luego se le echa maquillaje por la cara corta poquita y no sabemos cual los va a tocar amiguitos vamos a abrir esta alita guau jaja 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 mira hasta acá ¿se te gira? ahí el peo jaja 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 me encanta. Ah no, esta quiero que me toque porque me encanta. Vamos a abrir esta, que son las instrucciones. Es que hay que bañarla con agua caliente para que veamos cuál es y la carita con agua fría. Sí, sí. Chicos, recuerden estar siempre con un adulto porque hoy vamos a utilizar agua caliente. Hay que meter el agua donde el tope de la rayita que está acá en esto. Ahora vamos a sacar la barbie y la vamos a meter lleno de cuantas cosas. Amiguitos, vamos a ver cuantas cosas. Ahora ya que se toque con la barbie vamos a descubrir la bolsita secreta. Vamos a ver... ahora vamos a abrir este, Y ahora vamos a descubrir esta A ver como yo creo que hay que hacer el maquillaje Y ahora vamos a descubrir esta Y ahora vamos a descubrir esta Bueno chicos ya que la cámara me va a ayudar Yo voy a hacer una manguita Y así bajármela Gracias cámara ya que la cámara me ayudó chicos Mira la de moda Bueno chicos si les gustó el video con esta Barbie de Barbie Color Reveal Tienen que dar muchos likes si quieren otros Y suscribanse Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!